Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Juan, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en HMD. Hola Felipe de la audiencia de TechCetera, yo soy Juan Olano, gerente de portafolio en HMD, que es el hogar de los smartphones Nokia. Ok, icónicamente Nokia siempre ha sido muy bueno y antes lo teníamos inclusive para el trabajo. Nos contaban fuera de cámara que ahora tienen una certificación que se llama la certificación Enterprise o para empresas. Muchos no ven Android en la empresa, antes veían el BlackBerry, veían el iPhone, pero ahora Google ha trabajado mucho en eso, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco al respecto Juan? Sí, efectivamente, para Google siempre ha sido una preocupación que lo perciban como un sistema operativo inseguro. Y hay muchos artículos, muchos analistas han hablado de eso, de la fragmentación, de la inseguridad. Y la inseguridad se presenta principalmente en equipos sin actualizaciones. Basado en eso, Google ha tratado de cambiar la imagen de Android, especialmente porque hay mucho uso de Android y de ambientes empresariales por la amplia gama de precios en la que está presente. Entonces, a partir de ahí, Google quiso crear algo que le ayude a los City Manager principalmente a seleccionar un producto que sea adecuado para la empresa, digamos, para ahorrarles tiempo. Entonces, hay un grupo de productos que están certificados por Google, se llaman, que tienen certificación Android Enterprise, que consiste en productos que cumplen con unas especificaciones mínimas para ser usados en empresas, ya sea comprados por las empresas o con el concepto de Bring Your Own Device, que es trae tu equipo, el empleado compra el equipo y lo conecta a la red de la empresa. Juan, para muchos no es claro la diferencia entre una actualización de seguridad y una actualización a nivel de sistema operativo. Por ejemplo, pasar de Android Oreo a Pi. ¿Cuál es esa diferencia? Esa es una buena pregunta. Digamos que los equipos nacen con una versión de software, ya sea Oreo, ya sea Pi o en el pasado Nougat, KitKat. Esas versiones tienen un proceso de actualizaciones de seguridad, en el cual el equipo va a tener siempre las mismas funcionalidades, pero se van a buscar formas para limitar puertas traseras, para solucionar problemas de estabilidad y a eso se le denominan parches de seguridad. Esos parches de seguridad Google los publica para cada versión del sistema operativo una vez al mes y algunos fabricantes como nosotros en Nokia los adaptamos a nuestro hardware y los entregamos a los usuarios finales. Con esos parches de seguridad lo que garantizamos es cerrar puertas traseras, solucionar problemas potenciales de vulnerabilidades que el equipo de seguridad descubre a lo largo del tiempo. Google tiene un equipo de ingenieros, de hackers éticos buscando vulnerabilidades. Cuando las encuentran son las que se solucionan con los parches de seguridad. Luego, la actualización de ese software es otra historia. Es cuando Google libera nuevas funcionalidades y quiere que los usuarios tengan, por ejemplo, cuando cambiamos a Oreo, el Pitchware y Pitchware, donde cuando estás usando mapas y cambias a otra aplicación te quedan los mapas en una ventana pequeña o ahora con Pi cuando tienes toda la inteligencia artificial, la adaptabilidad del software al uso del aprendizaje de los comportamientos del usuario. Esas vienen con actualizaciones mayores del sistema operativo. Juan, ¿y qué ventajas tiene esta certificación empresarial? Porque, pues una es la seguridad, pero me imagino que el enrolamiento de los equipos, sacar las actualizaciones, eso suele ser un dolor de cabeza para los de IT. Sí, la principal ventaja es solucionarles el dilema al equipo de IT de definir cuál producto es apto para su red, para su ambiente empresarial. Y esto además se combina con una solución total que tienen las empresas. Esa solución incluye un gestor de dispositivos, lo llaman EMM, Enterprise Management, Mobility Management o gestor de dispositivos, DMM. Y con estas soluciones de software las empresas pueden gestionar los dispositivos. Estas aplicaciones, estas soluciones de software, donde tienen perfiles de seguridad, tienen que ser también aplicadas en los dispositivos. Y el proceso de registro de los usuarios es algo muy dispendioso. Una empresa que tenga cientos de dispositivos móviles y usuarios a lo largo del país o de una región, les cuesta mucho trabajo configurar los equipos. Entonces, con Android Enterprise integrado con un MDM pueden tener procesos de registro automáticos. Hay una tecnología de Google disponible desde Android Oreo que se llama Zero Touch, de la cual un equipo para funcionar con Zero Touch tiene que ser Android Enterprise Certified. Y este Zero Touch permite, por ejemplo, que toda la parametrización del equipo se haga en forma automática. Una vez el usuario recibe el equipo, solamente tiene que poner su dirección de correo a la empresa. Y el equipo automáticamente va a traer todos los perfiles de seguridad, las aplicaciones, los certificados digitales que la empresa quiere tener en el equipo, sin que el usuario tenga que intervenir o tenga que llamar a IT o sin que IT tenga que preconfigurarle el dispositivo. Juan, danos un ejemplo de algunos casos de uso, por ejemplo, a nivel de roaming, de la captura de pantallazos y demás. Si con los gestores de dispositivos y la integración con Android Enterprise, lo que pueden tener las empresas es políticas estrictas de seguridad, en las cuales pueden, por ejemplo, dividir el equipo en dos equipos, el de uso personal y el de uso de la empresa, dentro del mismo hardware. Y dentro del equipo de la empresa pueden, por ejemplo, restringir que el usuario no pueda hacer screenshots de la información privada de la empresa. O pueden configurar en el equipo que el usuario no pueda habilitar roaming. Si una empresa tiene un plan de voz o de datos específicos, no quieren que el usuario, cuando se vaya a vacaciones, por algún error, habilite datos y genere incrementos en la factura. IT, si necesidad de llamar a la empresa, puede limitar esa configuración. Hay otros más avanzados, como por ejemplo, certificados de seguridad. Hay aplicaciones que necesitan un certificado de seguridad específico para que la autenticación sea seamless, o sea, que no tengan que poner un password, donde IT puede aplicar ese certificado directamente en el equipo. O hay otras configuraciones, como por ejemplo, instalar aplicaciones específicas para el uso de la empresa, que están, por ejemplo, publicadas en Google Play, pero que no son visibles, sino solamente para los empleados de esa empresa. O puede limitar que los empleados no puedan instalar Facebook en sus teléfonos. Todo eso lo hace IT con sus políticas de seguridad a través de gestores de dispositivos y la integración de las terminales móviles de los teléfonos, smartphones, a esos gestores de dispositivos. Bueno, Juan, última pregunta ya para los usuarios finales que están viendo el video y es ¿la empresa puede ver mis datos personales si tengo dos perfiles diferentes o Google tiene políticas para eso? Todo depende de cómo se parametriza el equipo. El equipo puede estar 100% abierto para que, o sea, 100% de uso de la empresa y en ese momento la empresa puede ver todo lo que haces o puede estar particionado en un ambiente privado y un ambiente de la empresa, de trabajo. En ese momento cuando está particionado, la empresa no puede ver nada del usuario. Hay total privacidad de lo que hace el usuario en su ambiente personal y hay total control de la empresa de lo que se hace en el ambiente de trabajo. O hay otro parámetro que lo utilizan muchas empresas para dispositivos de aplicaciones específicas donde restringen absolutamente todo y se vuelven como terminales de uso exclusivo para una aplicación. Perfecto, muchas gracias.